hola que tal a todos bienvenidos a mi canal sin col tv en este próximo vídeo te daré un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo 32 del desafío de voz 2023 este capítulo inició con yang y la flaca quienes amanecen en el cubo el sentenciado por el equipo beta fue y van del equipo gamma andrea serna se comunicó con los equipos a contarles que la flaca y yang incumplieron las normas del desafío en medio de su paso por el cubo hicieron daños en este lugar y los daños superan los 50 millones de pesos lo cual tendrán que pagar entre el equipo beta y gamma además de eso una sanción para cada uno que lo elegirá cada equipo la sanción que beta le puso a yang fue una noche en playa baja y la sanción que gamma le puso a la flaca fue un chaleco de sentencia el boss arcoíris recibió a tres mujeres para el desafío de sentencia y bienestar donde los equipos lo dieron todo por quedarse con todas las comodidades y no recibir un chaleco de sentencia que será para una mujer antes de iniciar la prueba los equipos beta y gamma tuvieron que entregar los 50 millones de pesos en este desafío de sentencia y bienestar los ganadores fueron los del equipo gamma y en segundo lugar el equipo alfa ahora qué opinas tú de lo que pasó en este capítulo 32 estuvo bien la sanción que le pusieron a gamma y a beta déjanos tu comentario y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.